¿Qué pasa? Ponte horizontal. Suárez, ponte horizontal. Julito, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa, Julito? La verdad es que tenía ganas de ver a Julio porque tenemos muchos amigos comunes que ya no están con nosotros y la verdad es que cuando ves a un amigo de otros que se nos han ido, pues bueno, siempre vuelve otra vez el recuerdo de Quino Salvo, de Paquino Martínez. Sé lo que Julito ha sufrido con Quino Salvo porque estuvo muy cerquita de Quino durante toda la enfermedad y lo mal que lo pasó y organiza, sigues organizando ¿no, Julio? El homenaje a Quino en Vigo, ¿no? Todos los años. Sí, seguimos participando. Con la ayuda, además, del Obra que siempre está con nosotros, menos este año que no pudo que no pudo venir, pero bueno, pero seguimos tratando de tener la memoria de Quino presente. Como lo sabes tú bien, este tío dio la vara en vida y la dio a la muerte también. Ese tío era maravilloso, era maravilloso. Era único. Gonzalo, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Oye, nos hacéis sufrir, ¿eh? Joder, hay que... No nos hagáis sufrir tanto, hostia. Hay que ir para arriba. Bueno, esto engancha. Sufrimiento también engancha. Sí, eso es verdad. Eso es verdad también. En eso tienes razón, que el sufrimiento engancha. Pero, joder, tanto, tanto... Álex, que... Álex, pon el teléfono horizontal, tío. A ver, Guille, tampoco. Buenas noches. Yo tampoco controlo mucho de las tecnologías. Pero que no controle yo, Álex, que no controle yo, que estamos ya en los 65, pero que no controles tú. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Álex? Pero bien, bien, aquí estamos. Recuperando de la lesión y con ganas de volver ya. Oye, ten cuidado, que engancha mucho Santiago. Hazme caso. No vas a ser ni el primero ni el último que se queda ya vivir en Santiago. Sí, sí, no lo dudes. Yo estoy encantado aquí. ¿Es el sitio más diferente en el que has estado o no? Bueno, yo también tengo por parte de familia de mi madre, que son de Huevo y Vila García. Ya he conocido un poco Galicia. Ah, vale. Y nada, a mí me encanta. Estoy encantado aquí y ya te digo, o sea, estoy muy, muy bien. Gonzalo, tu padre es fundador del club, ¿no? Sí, es uno de los socios fundadores, sí. O sea, que estás por enchufe. De segundo estás de por enchufe. Ah, sí. Sin duda, sin duda alguna. Esto tenía que ir por ahí. Aparte, pues amigo del coach, no tengo por dónde escapar. Y Julito, que ha sido jugador y entrenador, ¿no, Julio? Diez años, tío. Diez años. Cinco jugador y cinco entrenador. Pero sigues, Julio es de los que seguís, antes no le preguntaba a Manel y a Tito, pero tú sigues jugando con, o hacéis una cena una vez al año de los veteranos, ¿no? No sé si jugáis también, si tenéis equipo de veteranos, si seguís jugando. Queremos, pero cada día Tito Ciro está más complicado, macho. Antes la verdad que había gente de sobra, pero ahora, como va pasando el tiempo, ya es más complicado. Miguel Juane está coja como una bruja vieja. Nada, todos en general estamos cada día más fastidiados y aunque lo intentamos, pero bueno, pero cada vez más. Y además también el tema del COVID nos ha jodido vivos porque, bueno, no hemos podido reunirnos. El otro día hicimos una comida. Esto ya es el paso definitivo. O sea, ya no hacéis ni cenas, ya solo hacéis comida. Imagínate, Ciro, ya estamos completamente acabados, pero bueno, es que además que no se puede, ¿entiendes? Y también, oye, pues mucha gente está en instituciones, en temas así, como José Raitali y tenemos que dar una imagen que no puede ser, ¿entiendes? La de estar todos ahí mezclados. Hemos hecho una comida, ha sido magnífica, incluso también aquí en Vigo con el Bosco de Vigo que tú conoces, que lo entrenó Paquiño. También hacemos una comida y tratamos de estar juntos, pero la verdad que, macho, esto nos ha dado duro, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo sin poder vernos mucha gente. Y el partido seguimos intentando hacerlo, pero bueno, ya cada vez la actividad está al menos. Yo ahora me dedico al Pilates, que tengo mi mujer que es profesora de Pilates y me tiene como un pincel, mira, tío. Ya te veo, ya te veo, Julito, ya te veo, ya te veo que estás como un pincel. Está para jugar, Gonzalo, yo creo que igual, ahora que Alex está lesionado, igual lo puedes incorporar ahí. Pues haberlo dicho antes de haberse hecho avisado, nos lo pensábamos. Gonzalo, lo único que me hacía falta un tío que me llevara para adelante y para atrás, oye, después hay ello para andar un poquito, pero la verdad que hoy el baloncesto, antes escuchaba un poquito, yo creo que el baloncesto de hoy, entrando ya un poquito así en materia, si no, es fantástico. Sí. Que la vida que rodeaba el baloncesto antes, tú la has vivido y la hemos vivido junto muchas veces, aunque es mejor tampoco acordarse de muchas cosas, ¿no? Pero es fantástica, pero hoy son unos atletas, tío, la verdad que, y tanto los técnicos como los jugadores tienen una preparación, una cualificación que yo me quedo sorprendido. Yo hoy, mi hijo es entrenador y yo no puedo hablar de baloncesto con él, si no, está a otro nivel, tío, están a otro nivel, o sea, que te hablan de cosas que me está contando, pero yo creo que hay que tener, la verdad que me parece muy bien guardar con añoranza, ¿no? Pero todo lo que teníamos antes, pero el baloncesto de hoy es, para mí es brutal. Yo tengo la suerte de que de vez en cuando, sabes que yo trabajo en el ayuntamiento de Porri, yo me tengo el servicio de deportes allí y Bertito, el hijo de Alberto Abalde, viene a entrenar en verano allí y lo veo entrenar, tío, y digo yo, ¿esto qué es? Viene con su entrenador particular, entrena a un nivel que te cagas y yo me acuerdo que en verano, ya sabes lo que hacía, porque íbamos a hacer un partidito de fútbol levantamiento de brazo y nos tomábamos después unas cigalitas y una botellita de albarillo y al canal. Aunque bueno, siempre estaba Pepe para joderlo todo, porque ya sabes que el niño casal, como es de Vigo, siempre te llamaba a última hora para tocar las pelotas de garras y de ir a correr a no sé dónde. Pero yo tengo un respeto tremendo al baloncesto de hoy. Álex, y tú has notado también, tú eres de otra generación, evidentemente, totalmente diferente, pero de cuando tú empiezas a jugar a baloncesto desde que cuando eres un, como decimos en mi pueblo, cuando eras un cativo, cuando eras un chavalito, ¿has notado esa evolución del baloncesto, Álex? También tú, también vosotros notáis eso, que en 15 años a lo mejor el baloncesto que veíais es diferente al que veis ahora o no? Sí, sí, yo creo que como comentaba él, yo creo que la máxima diferencia creo que es en el físico, yo creo que el físico manda mucho aparte de la táctica, pero ahí cada, cada bicho que, ojito, la gente trabaja mucho, se cuida mucho y cada vez el físico tiene más importancia en la pista, yo creo. Bueno, y en el caso del obradero es el físico y que tiréis de tres, porque como no tiréis de tres, no jugáis en ese equipo. Sí, sí, sí. Y hacer posible que metan de tres. Bueno, sí, claro, que tiradores hay muchos, pero metedores hay menos, o sea que de eso se trata, ¿no? La verdad es que en eso, bueno, es la filosofía de Moncho, creo que es un baloncesto muy atractivo el que hace el obra y Gonzalo, yo muchas veces lo comento en alguna retransmisión en Real Madrid Televisión, sobre todo cuando jugamos contra el Madrid, contra el obra, de que ya buscáis los jugadores de esa tipología, ¿no? De jugadores que sean para jugar dentro o para jugar fuera, pero que todos tengan buena mano para tirar desde fuera. Sí, es un valor. Nosotros nos hemos, bueno, nos vamos adaptando un poco al mercado, a lo que podemos acceder, al tipo de jugadores que hay, que pues hoy en día hay muchos buenos tiradores en todas las posiciones. Entonces, bueno, nosotros intentamos aprovechar esas características que tienen los jugadores hoy en día. Bueno, pues si los cinco pueden tirar, pues se abren más espacios y ya está ahora, pues con el tamaño de los jugadores es muy difícil encontrar espacios que quizá antes se encontraban mejor y entonces es un poco lo que buscamos todos. Aparte que también con el avance de lo que nos aportan las estadísticas avanzadas, pues indican que los equipos que tiran bien de tres puntos que tienen muchas más opciones de ganar. Álex, ¿qué has encontrado en Santiago que a lo mejor no habías encontrado en otros equipos? Bueno, yo ya lo dije cuando llegué y también me había avisado mi gran amigo Pepe Pozas antes de llegar que al final es como una familia. Desde el primer día te hacen sentir como uno más, tanto los entrenadores, compañeros, la gente de prensa, la gente del club, los oficinados, todo y la verdad que me siento genial desde el primer día. Se come bien, ya me he acostumbrado a la lluvia y ya te digo, estoy encantado, encantado. Pero si no llueve, Álex, ¿qué cojones? Si ahí no llueve. Cuatro gotas. Cuatro gotas. Total, 60 litros de media por día. Gonzalo y Julio, ahí un poco hoy me apetecía hablar con vosotros y un poco la entrevista va en torno un poco a la resistencia. El momento de más resistencia de Obradoiro fue cuando en aquel famoso ascenso que se consigue que hay alineación indebida por parte, yo creo que era Esteban Pérez, quiero recordar que se llamaba aquel jugador de Murcia. Ese fue el mayor ejemplo de resistencia porque lo normal es que Obradoiro hubiera desaparecido, ¿no? Aquellos años de lucha y de espera en los juzgados, yo esos años los viví como jugador de la obra porque de aquella se mantenía un equipo que jugábamos en Liga Autonómica y era el equipo que se tenía que mantener para que aquello siguiera adelante, ¿no? Y bueno, pues dos personas que pusieron todo su empeño, bueno, básicamente dos personas, hay mucha gente detrás, pero fueron Mati do Cobo y estuvieron tantos años perseverando y luchando por algo que era que era de justicia, vaya, eso yo creo que da para una película. Julio, ¿estabas tú en obra o estabas en Bosco? Yo ya estaba en Vigo, ya estaba trabajando, sí, ya estaba trabajando, pero la verdad que eso es increíble porque yo creo que solo podía haber pasado en Santiago, no puede pasar en otro sitio más porque esta mañana, esta tarde hablaba con un hijo mío que le decía que él estudió farmacia, y entonces le hablaba de que un tío en Italia se puso un brazo de silicona para que lo pincharan y así conseguir el carnet COVID, tío, y yo le decía esto solo puede pasar en Italia, en Grecia o en España, o en Yugoslavia, bueno, pues yo creo que lo del Obradoiro solo puede pasar en Santiago, porque hay que ser cabezón para aguantar todos esos años, 20 años, esa gente, bueno, bueno, yo creo que más porque mira, nos hicieron ellos un homenaje cuando el equipo todavía estaba, como dice Gonzalo, en categoría autonómica, nos hicieron un homenaje de los 25 años del ascenso, ¿no? Bueno, y esa gente, tío, se movía ya un estando en autonómica, trajo, no sé si al Madrid de veteranos, porque me acuerdo que estaba Fernando Romay por ahí y tal, hizo unos actos increíbles, o sea, lo de esta gente no tiene, yo creo que todos los clubs hoy en día pueden dar una vuelta de tuerca todavía en recordar los orígenes de los clubs y esta gente es increíble, yo creo que merece un reconocimiento especial, ¿no? Desde los fundadores como José Manuel Concero que, bueno, que es como es, pero tenemos que quererlo como es y punto final, ya sabe, pero yo lo aprecio mucho porque para todos nosotros ha sido vital en nuestra vida, en nuestra vida tomamos los derroteros gracias a su influencia, entiendo, pero lo que ha hecho la gente que nombraba antes Gonzalo es algo increíble, o sea, no ha pasado en ningún sitio, luchar, pelear, y bueno, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que hicimos una aventura en Vigo de Gesti Ibérica que también, bueno, fue una pena de proyecto porque había gente muy vinculada al baloncesto como Pepe Conde, Alberto Abalde y incluso Tito estuvo como entrenador también, ¿sí? Y fue una pena porque después con la crisis inmobiliaria la gente perdió un poquito la cabeza y se fue todo al garete, pero me acuerdo que nosotros funcionábamos y Miguel Juane que fue el primer gerente que tuvo el obradoiro cuando ascendieron, es que, tío, no tenía ni impresora, macho, y jugaba en el domingo contra el Barça. Yo me acuerdo que eso sí que lo viví porque sabes la amistad que me une con Miguel y que, oye, yo pues llevo toda mi vida en la gestión deportiva por el ayuntamiento, por los cursos en los que he estado y aquello era patético, o sea, me acuerdo de que les dejamos nuestras shield readers, bueno, increíble, increíble, para que saliera adelante y bueno, yo creo que todo el mundo tiene su mérito, el mérito de Moncho, de Gonzalo, es impresionante, tío, siempre con el último presupuesto de la Liga inventándose cada año y dando un espectáculo que yo los primeros años me hice socio y por supuesto que fue increíble y estos últimos años siempre inventando el equipo creo que es algo que solo puede pasar en Santiago y Santiago tú lo sabes tiene una sincracia especial y esto es lo que permitió que el club en este momento esté donde está. Alex, ¿qué imagen tenías tú al margen de que veranebas con tus padres en Galicia y tal? ¿qué imagen existía fuera de Galicia de Obradoiro? Bueno, yo creo que eso lo habíamos comentado también con Albert, con Álvaro en los equipos de siempre que ibas a jugar como visitante era una pista muy complicada con el miudinho y la verdad que daba gusto verlo. Es una cosa que aunque juegues de visitante hasta se te ponía un poco la piel de gallina y vivirlo como local es increíble. Se ve que es una ciudad con mucha afición al baloncesto y eso se agradece mucho cuando eres jugador. De todos modos hablábamos antes hablábamos de Brevan que se funda en el 66 en el 70 se funda Obradoiro. Yo recuerdo que yo creo que fue en el 75 Julio se acordará también bueno, tenemos el mismo problema. ¿Cuándo fue el campeonato de Europa que vino que estaba Nacho y Juan Malopecito? Tachenko 75 puede ser? Sí, yo creo que sí yo creo que sí porque fue el año pero que yo al año siguiente yo llegué a Santiago y yo creo que fui en el 76 pero ya no, espérate, yo fui en el 75 sí, sí, pues sería en ese año y ya de aquella había un ambiente tremendo y el equipo ya reaba porque estaba Antonio, La Foca, Tonecho, Andrés Caso, gente que ya jugaba, era un espectáculo verlos. Yo me acuerdo que siendo un crío los vi jugar en Vigo y mi sueño era solamente poder un día jugar con él, solo un día pero de un día no un día y después seguir jugando no, no, un día, porque era un nivel y bueno, José Antonio Gil que sabes que fue un pedazo de jugador que después también se fue al Unicaja, había un nivelillo ya bonito de aquella época. Porque Gonzalo, ¿qué te cuenta tu padre? ¿Cómo surge el germen de Obradoiro? Porque no sé si en principios de los 70, finales de los 60, no sé si Santiago era una ciudad con mucha afición al baloncesto o esta viene después. Sí, no, empezaba a serlo, empezaba a serlo, en el germen de la universidad y bueno, pues una serie de personas que no era un grupo numeroso de gente que jugaban al básquet, pero sí existía esa pasión y luego pues yo creo que se apuntaron dos cosas, gente que a los que le gustaba el básquet y que tenía una iniciativa y una capacidad de sacar cosas adelante impresionante porque bueno, era empezar un camino que no había nada, un camino completamente nuevo y entonces a partir de ahí yo creo que la ciudad de Santiago se convirtió totalmente en una ciudad basquetera 100%, bien, Santiago es una ciudad totalmente de baloncesto y bueno, yo todos los recuerdos que tengo de niño pues son ir al pabellón de, bueno, al antiguo SAR con mi padre y bueno, una pasión totalmente desbordada en los partidos pero bueno, yo creo que se juntan estas dos cosas, siempre, bueno, pues se tiene que dar que hay un grupo de gente decidida y con unos gustos comunes y además con una capacidad de organizarse y organizar pues muy grande. De todos modos, fíjate, yo le doy más mérito el haber aguantado después del mazazo que significó el no conseguir el ascenso. Coincide además, que por eso digo que le doy más mérito a esa época, coincide además con que el Compost, la Sociedad Deportiva Compostela, sube a primera división el equipo de fútbol y hay que decirle para la gente que no conoce Santiago, Santiago es lo que es, o sea, son 80.000, 90.000 habitantes de los cuales por lo menos antes la mitad del fin de semana no estaban, o sea, se iban a sus aldeas respectivas o a sus pueblos respectivos porque es una población con mucho estudiante, entonces, y mucho funcionario, claro, y mucho funcionario, aguantar esa decepción, el no poder subir, el quedarte ahí y ver que el equipo de fútbol llega a la élite de ese deporte, yo creo que ahí yo creo que debieron ser los peores momentos, los momentos de resistencia y de subsistencia del club, no sé lo que te explica tu padre. Sí, sin embargo, fíjate que esa época del Compost, pues, en Santiago tampoco, tampoco tuvo un tirón espectacular porque el estadio, que era un estadio súper pequeño, no se llenaba para el fútbol, yo creo que el baloncesto siempre seguía ahí latente y de hecho, éramos un montón de crios los que jugábamos al baloncesto, muchísimos, y después, años más tarde, pues los que fuimos jugadores nos convertimos en entrenadores, otros se convirtieron en árbitros, todos teníamos relación entre todos, nos movíamos de pabellón a pabellón a ver los partidos de los amigos, o sea, ahí siguió y bueno, y el baloncesto femenino que también tuvo su gran momento Santiago, el germen del básquet, pues eso, está ahí en la ciudad y yo creo que no hay otro deporte que compita en ese sentido. Julio, hablábamos antes con la gente de Brogan y hablábamos un poco de la importancia de los hermanos Quintela, de Eric y Sergi, en Obradoiro no los tenemos esa figura de estar en el primer equipo, gente criado en la casa, pero a lo mejor lo que no tenemos como jugadores sí lo tenemos como cuerpo técnico, con Gonzalo, con Moncho, o sea, gente que forma parte de la casa y que eso también yo creo que atrapa a la afición y también le marca un poco el camino a gente como Alex que llegan de fuera y que les enseñan un poco cómo es la ciudad, qué es lo que se van a encontrar, cómo son los aficionados, lo que falta por un lado de jugadores lo tienen por lo menos en el apartado técnico. A mí me, hoy estamos en un mundo global y entonces pretender que juguemos en el Obradoiro cuatro tíos de Vigo, dos de Coruña y todo eso, cuatro gichos que decís en Vigo, cuatro gichos, eso se acabó, se acabó ya, no puede ser, ¿entiendes? Pero a mí lo que me parece importante es que un club mantenga su idiosincrasia, yo creo que la idiosincrasia del Obradoiro está en el banquillo y en la grada, que lo marcan permanentemente, ¿no? Lo marcan permanentemente. A mí me parece genial, yo siempre envidié a las, yo siempre fui un entrenador que, a ver, ser entrenador y tener otra profesión aparte es bueno y es malo porque te da seguridad, pero muchas veces te hace largar más de la cuenta y entonces algunos directivos no te aguantan y entonces te echan y te pasan cosas así, pero lo que a mí, yo siempre envidiaba a las universidades americanas que un entrenador estaba a 30 años, ¿entiendes? y que si había problemas, los problemas se arreglaban trayendo a los jugadores indicados, ¿no? Y esto me parece genial que pase en Santiago, yo me pongo enfermo cada vez que el Obradoiro pierde dos o tres partidos y la gente cuestiona, ¿entiendes? O sea, yo es que creo que al cuerpo técnico del Obradoiro, joder, parece, ay Gonzalo, que no sé tú, pero es que hay que hacer un monumento, tío, que es que la gente solamente ve resultados, pero lo que hay que ver fundamentalmente es ¿cuánto tienes para conseguir esos resultados? O sea, yo, si Moncho y su cuadro técnico tuvieran el presupuesto del Madrid y, coño, pues quedan como están ahora, pues dices, joder, Moncho, me cago en diola, tío, hazlo un poquito mejor, pero con lo que tienen es que a mí me parece que es algo increíble, o sea, que solo hayan bajado una vez a Leff y aún encima hayan recuperado inmediatamente la categoría, me parece algo increíble. Entonces, esta idiosincrasia que le da al equipo Moncho y su cuerpo técnico y que le da a la gente de Santiago yo creo que es fundamental porque lo que sí es cierto es que pasados los años, como dice Gonzalo, joder, yo viví la caldeira del Sar ya cuando antes era un galpón que sacaban a los árbitros, entiéndese, en un coche de policía pegado a la puerta de los vestuarios porque lo empotraban el coche contra los vestuarios para que pudieran salir por allí, entiéndes, y yo viví aquello y vivir ahora lo que está pasando en Santiago a cualquier partido que vayas es increíble. Yo tengo familia en Santiago y es que están obsesionados y muchas veces me llaman para preguntarme ¿qué te parece este pibot? Y yo digo yo no tengo ni puta idea, no sé de qué me estás preguntando nada, pero lo viven como compasión. O sea que yo creo que lo de que los jugadores sean de Santiago o no, bueno, tampoco es tan importante. Lo que me parece importante es que Santiago tenga un equipo en ACB, que Lugo tenga un equipo en ACB y que Coruña ojalá lo consiga pronto porque también está rascando ahí. Lo de antes era muy bonito, sí, era precioso, éramos como los hijos de todo el pueblo, porque tú ya sabes que Siro nos conocían en todas las cafeterías, yo creo que no pagué una copa en mi vida en Santiago, el de la tienda te conocía como si fuera tal y Santiago lo que decíais antes es una ciudad especial porque en verano se vacía. Y yo he ido a Santiago a entrenar en el mes de agosto y sacando cuatro turistas y cuatro mochileros no hay absolutamente nadie, ¿no? Y entonces, claro, éramos parte de la sociedad de allí y estábamos muchos años porque en nuestro juego iba vinculado a nuestras carreras, ¿no? Y muchas veces pues yo me acuerdo que en mi quinto año de carrera me pude ir pero dije, tío, estoy en quinto, macho, tengo que acabar. Era otro concepto. Pero lo de hoy yo no lo desprecio. Me parece lo del pabellón, la labor que hace Raúl, la labor que hace José Luis, la labor que hace el cuadro técnico, me parece bestial y hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor. Álex, ¿y qué piensan la gente que viene de fuera, los extranjeros que vienen a jugar en el equipo? ¿Qué sensaciones tienen de Santiago? ¿Es como ellos esperaban? ¿Se imaginaban otro tipo de club? Supongo que ha pasado un poco de todo, ¿no? Habrá quien pensaba que a lo mejor venía un equipo español como Madrid o Barça que eso le puede pasar a algún americano, los europeos ya no, ¿no? Pero ¿cuál es la idea que ellos tienen del club? Bueno, yo creo que también el trabajo de los españoles y que llevamos ya un poco más tiempo en Santiago es lo que nos toca explicar la filosofía, cómo se creó el club y yo creo que yo estaba encantado, así que antes de fichar supongo que le explican un poco cómo va todo, pero bueno, les encanta el tema de la comida, cuando vas y los llevas a comer un poco, algunos igual no han comido pulpo en toda su vida y flipan un poco, pero yo creo que les encanta también el tema de que el equipo se come a una familia, que puedes ir a las oficinas y todo el mundo te trata increíble, yo creo que en otros países algunos que vienen de la NBA debe ser diferente, ese tema de familia y yo creo que a la gente le gusta mucho aquí cuando viene a Santiago tanto la ciudad, la afición y el club. Oye, Alex, y en el aspecto personal, ¿te ves jugando mucho tiempo en Santiago o esto nunca sabes cómo puede acabar? Sí, sí, ya lo dije, yo vine para trabajar diariamente y darlo todo, intentar jugarlo lo mejor posible para quedarme aquí y ya te digo, el año pasado me lo pasé increíble dentro de lo que se pudo, que con el COVID fue una situación complicada, pero estoy encantado tanto en el día a día, en los partidos y ya te digo, estoy aquí que no me puedo quedar quieto en el sofá porque tengo muchas ganas de volver a las pistas. No, pero yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Julio, es verdad que estamos en un mundo global y que yo soy de los que no hay que pedir pasaporte a nadie y que jueguen los que son mejores y los que den más espectáculo, pero es verdad que un poco la presencia de jugadores españoles, sean o no gallegos, y que lleven ya un tiempo pues un poco lo que hizo Pepe Pozas contigo, ¿no? El llevarte de la mano y decirte, bueno, pues el club funciona así, la ciudad es de esta forma, aquí puedes ir, aquí evítalo, yo creo que eso sí es importante, ¿no? Para hacer equipo y para hacer grupo. Sí, como tú dices, tanto Pepe como Álvaro Muñoz me enseñaron bien la ciudad y la filosofía, como te decía, de cuando lleguen los nuevos poder explicarle y que entiendan bien cómo se trabaja en Santiago, en el club, los restaurantes, los sitios donde pueden ir, a pasear, a hacer alguna excursión y todo eso yo creo que es importante para que la gente se sienta lo mejor posible dentro de la ciudad. Oye Gonzalo, hubo un momento que Moncho se planteó irse, ¿no? Este verano, ¿o no? ¿O fue más rumorología? Yo creo que, a ver, rumores, es normal que existan, había ahí un fuerte rumor al respecto, pero bueno, al final es normal porque nosotros hasta este verano pasado siempre habíamos renovado los contratos con la mitad de temporada o a veces incluso a principio de temporada, ¿no? Y esta vez, pues este año no fue así porque las circunstancias eran completamente distintas, ¿no? Lo que sucedió en la temporada anterior con el COVID, etcétera, bueno, pues al final los tiempos son los que marcan las negociaciones, entonces, bueno, es lógico que la gente se pusiera un poco nerviosa, ¿no? y empezara a especular pues porque no era una situación normal el no estar renovado el entrenador a esas alturas de la temporada. Luego, por otro lado, yo creo que es, a ver, es lo lógico, es decir, los entrenadores, nosotros llevamos 11 años aquí en el club y habrá un momento, pues no sé cuándo será, pero habrá algún momento en el que los caminos se separen, es lo lógico y lo normal y lo que suceda en el deporte, pero cuando suceda, pues eso no se sabe. Yo creo que la situación fue un poco esto porque los tiempos a los que teníamos a la afición acostumbrada pues no se cumplían, ¿no? Entonces avanzaban las vacaciones, terminó la temporada y no se sabía nada respecto de las renovaciones, entonces ahí yo creo que surgió un poquito ese rumor. Alex, tú estuviste en el Madrid, se nota mucho la diferencia cuando llegas de un... no viniste directo del Madrid a Santiago, pero se nota mucho la diferencia entre estar en un equipo como el Madrid y llegar después a Obradoiro o cada vez las distancias en lo que se refiere al profesionalismo se notan menos. Bueno, yo creo que las diferencias sí que son claras, pero más el tema de la infraestructura, el tema del estadio y demás. Por lo demás, yo creo que ya más o menos está más nivelado y todos los equipos del ACB son muy profesionales y ya te digo, yo creo que es la diferencia más significativa. Bueno, lo que hay que luchar es porque lleguen más jugadores españoles a ACB. Exactamente. Es un rara elis casi encontrar. Gonzalo, cuéntame cosas, ¿cómo se está trabajando ahí en... ¿tenemos alguna perla en las categorías inferiores que dentro de un tiempo puedan coger ahí un relevo y estar en el primer equipo de Obradoiro o es complicado? Pues mira, yo creo que lo primero para que suceda esto es que haya mucha gente jugando a Barocés, que haya muchos jóvenes jugando. Entonces, si la base de la pirámide es amplia, es extensa, es más sencillo. Yo creo que en ese sentido sí que el club está trabajando bien, tenemos entrenadores en la cantera que están muy preparados y bueno, y que cada vez tenemos más medios. Es cierto que en Santiago tenemos un problema de instalaciones. Nosotros nos gustaría tener más horas de entrenamiento, es un poco las cosas que hay que negociar con el ayuntamiento y esto, ¿no? Yo creo que quizá, a lo mejor para dar un salto cualitativo y cuantitativo a nuestro trabajo de cantera, pues creo que a lo mejor tendríamos que tener más instalaciones, más horas para entrenar y eso es fundamental porque yo creo que es la gran diferencia entre los jugadores que tienen capacidad y acaban llegando y los que no acaban llegando. Pero yo creo que el trabajo es bueno, la filosofía es clara y la preparación de los entrenadores, como decía Julio, los entrenadores hoy en día están increíblemente cada vez mejor y más preparados y en más ámbitos, en más temas, ¿no? Y luego, bueno, pues dejarles trabajar un poco, ¿no? Yo creo que es muy importante para los jóvenes, chicos y chicas, tener el equipo de referencia de la ciudad, yo creo que es muy importante que, bueno, pues que estos chicos vayan al baloncesto, pues como cuando yo era niño iba con mi padre a ver los partidos de la obra, que al final se te acaba metiendo pues esa ilusión dentro de querer algún día llegar a tu equipo, a jugar en tu equipo, ¿no? En el equipo de tu ciudad. Entonces yo creo que son cosas conectadas, yo creo que para que el trabajo de cantera siga creciendo y haya, como tú dices, pues perlas que puedan dar el paso, es importante que siga estando el equipo en la ligandesa y por lo demás, pues eso, aumentar un poquito la capacidad que tenemos de instalaciones, de que los chicos puedan entrenar más horas. Julio, ¿qué tiene Santiago que engancha tanto a la gente? Cuéntamelo tú que lo ha sido todo ahí, ha sido estudiante, entrenador, jugador, verbenero, organizador de eventos, ¿qué tiene Santiago? Cuéntaselo a la gente. Mira, yo creo que el Santiago de hoy ya no es el Santiago que hemos vivido tú y yo. Ya, claro. Recuerda que antes solo había un campus en toda Galicia, que era el campus de Santiago y toda la gente de Galicia íbamos a estudiar ahí. Ahora hay universidades en todas las ciudades. En todas las ciudades. Entonces, claro, aquella, ¿cómo diríamos? Marabunta de gente, ¿entiendes? Que de pronto en el mes de septiembre llegábamos allí 80.000 tíos entre 17 y 24 años. y bueno, ¿cómo aguantas tú todo eso? En una ciudad con un encanto, con una geografía, con una arquitectura especial, romántica, encantadora, cautivadora, pues bueno, era un cóctel que aquello no había forma de pararlo, ¿no? No había forma de controlarlo. Entonces, yo creo que hoy es distinto. Mis hijos han estudiado en Santiago y ya no han vivido el mismo Santiago que he vivido yo, ¿no? A ver, Santiago era un caos, pero era un caos maravilloso, ¿no? Tú lo has vivido. Y después también antes hablabas con Manel y con esta gente, ¿no? Que toda la gente que venía a jugar a Santiago antes había más vínculos porque había menos partidos, había digamos que un poquito más de aire a la hora de relacionarte, ¿no? Porque hoy los equipos llegan, juegan, cogen un avión, se van, juegan en Johannesburgo, aquí, allá, se vuelven locos. Antes, pues, tú venías con algunos equipos catalanes o gente que conocías allí y después de jugar y de pelearnos, todos nos íbamos a, no, a cenar no porque se iban al hotel, pero copas, pues, y entonces, y eso, bueno, pues te vinculaba mucho, ¿no? Entonces yo después, claro, iba a jugar a Mataró o iba a jugar a Badalona y es que estaba en casa porque conocía a toda la gente que había allí, ¿no? Entonces, Santiago sigue siendo especial. Yo cada vez que voy me enamoro cada día que vuelvo, ¿no? Mañana, por ejemplo, voy a ver que juega mi hijo en, juega mi hijo allí en su equipo, juega en Santiago y, pues, lo que decía Alex antes, ¿no? Comer es una experiencia fantástica, desayunar o merendar en el casino para mí es algo especial, ir al Franco es algo maravilloso, dar un paseo por la Alameda es fantástico, aunque para mí tiene tristos recuerdos porque Pepe me hizo sufrir en esa puta cuesta en lo que no está escrito, lo que no está escrito, ¿no? Pero, a ver, Santiago es una ciudad milenaria con una historia increíble y me parece fantástico lo que hizo Pepe Pozas que es un tío fantástico y me gustaría volver a verlo porque vino a una cena del Obradoiro y yo a Alex le conmino a que la próxima cena del Obradoiro de veteranos tiene que venir y tiene responsabilidades y lo que os digo es que es importante que la gente que vaya allí controle lo que es Santiago. Yo me acuerdo que jugaba con un americano que se llamaba John Powell, no sé si te acuerdas, un tío de 2'11 grandísimo que Dios no le había llamado por la mano de la técnica, no tenía muñeca, tenía así un poco ortopédica la muñeca. Bueno, después si quieres te cuento cosas que eran fantásticas, pero bueno, era un tío fantástico. Sabes que hice geografía e historia, ¿no? Entonces me encargaba de explicarle a la gente un poco cómo era la ciudad y este tío me dijo que era licenciado en historia, ¿no? Y entonces, joder, le dije, pues te voy a llevar a ver la catedral y le empecé a explicar y le dije, mira, este edificio se inició en el siglo XI y tal, no sé qué, y se empezó a escojonar de risa de mí diciendo, ¿cómo va a estar de pie un edificio desde el siglo XI? Es imposible, ya se ha caído, joder. Allí, lo más viejo que tiene tiene 200 años y es una iglesia de sucha que llega allí en Nuevo México, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, Santiago es increíble, el mundo universitario, todo, todo, para mí, yo sigo enamorado de Santiago y nunca me harto de ir a Santiago. Alex, ¿se enamoró uno de Santiago estando, ¿cuánto llevas ya? ¿Dos años en Santiago? ¿Tres? Sí, este es mi segundo año y otro día justo lo comentaba porque vino a visitarme Xavi Rey, muy amigo mío. A Xavi. Y también enseñándole un poco la ciudad con mi novia y todo eso y es que él también me contaba, como decía Julio, que venía también a jugar y alguna vez había salido un poco del hotel y dar un poco, pero no la podía ver del todo y le encantó. Es que el centro de Santiago es precioso y poder dar, como decía también Julio, por la Alameda, un paseo, por el centro, en la catedral, todo me parece precioso, la verdad. Gonzalo, ¿qué futuro tiene el Obrado Oiro? Futuro, no estoy hablando dentro de dos o tres meses, sino un poco a largo plazo. ¿Cómo veis el Obrado Oiro? ¿Cómo trabajando dentro? Yo creo que el futuro depende un poco de quienes le han sentido a esto, que es el aficionado. El futuro, digamos, está en sus manos completamente. Yo creo que mientras la gente siga respondiendo y siga demandando el baloncesto y sobre todo, yo creo que nosotros lo que hemos intentado hacer en todos estos años es dotar al club de una identidad muy clara y de unos valores. Y bueno, pues Alex y los jugadores son los que encarnan esos valores. son gente comprometida, humilde, trabajadora, apasionada y yo creo que estas cosas se transmiten, que es creo que lo bonito de un equipo deportivo en una ciudad. Entonces, mientras los aficionados se sigan sintiendo identificados con eso y se ilusionen, pues yo creo que podremos seguir avanzando y dando pasos adelante. Luego hay una parte muy importante que es Raúl y los consejeros y la gente que trabajan con él, que ellos son los que realmente sustentan al club desde el punto de vista económico y yo creo que mientras estén juntas estas dos partes, pues habrá un futuro muy bonito en el Brasil. Sí, porque al final hablamos también con la gente del Breo, o sea, al final el mundo del baloncesto ahora, antes, bueno, se mantenía un poquito por las instituciones y los aficionados y por los socios y esto, pero que ahora casi estamos en manos de los patrocinadores y del público y de los aficionados porque ya no hay esos, alguna ayuda puede haber a nivel institucional pero es mínima y entonces todo esto va a depender de que los patrocinadores sigan apostando por el club y que los aficionados sigan yendo al campo, claro. Sí, exacto, esa es la pelea de nuestros directivos y de la Junta, esa es la pelea, el seguir, pues eso, tener ese sustento económico basado en lo no público, basado en lo privado porque realmente las instituciones públicas y sobre todo en esta época en la que estamos viviendo pues también tienen muchos frentes a los que atender, pero bueno, nuestra afición es la base de todo. Nosotros, mira, yo siempre cuento, cuando me preguntan cuál es el recuerdo más bonito que tengo de todos estos años que llevo en el obra, hay uno que yo creo que marca realmente claramente la diferencia entre nuestra afición y otros jugadores, ¿no? Pues mira, nosotros jugamos un partido contra Valencia en nuestra casa y perdimos ese partido por más de 30 puntos alrededor, un partido en el que nosotros no nos salió absolutamente nada y a Valencia le salió absolutamente todo. Pues ese día el público nos despidió de pie, de pie y ovacionando al equipo y los jugadores llegaron al vestuario y estaban no se lo podían creer cuando lo normal pues lo normal en este mundo en lo que todo es ganar o perder pues lo normal es reaccionar de una forma determinada ante una derrota pero nuestro público pues entendió que ese día nosotros hicimos todo lo que se podía hacer y no nos salió nada y el rival estuvo extenso y ya está y esto lo entienden y esto es importantísimo esto es muy importante porque al final mira, si nuestra gente solo valorara el ganar o perder pues nosotros como cuerpo técnico no llevaríamos ensayos en este club porque hemos tenido malas rachas hemos tenido momentos de hemos tenido derrotas en partidos que teníamos medio ganados también es cierto que pues ganamos partidos que la gente pues no entraban en los pronósticos lo que muchos aficionados llaman los partidos de tu liga y los que no son de tu liga siempre peleamos contra eso pero esto es la verdad es decir yo creo que aquí en Santiago se valoran muchas cosas que no son simplemente ganar o perder se valoran pues una forma a hacer las cosas una trayectoria etcétera y yo creo que mientras esto se mantenga mientras sepamos ver más allá de esto pues yo creo que habrá vida habrá vida en el obra yo creo que es una forma de es una forma de vivir el mundo del deporte profesional Álex hablaba de ese partido con Valencia tú estabas en el Madrid cuando caes eliminados me parece que sea Fenerbahce que ganan el palacio y que los aficionados del Madrid o hacen salir al equipo para saludar a pesar de la derrota y recibirse una pasión de gala o ese año no estabas tú en el Madrid no, no justo ese año no pasa eso no te sé decir qué año es yo creo que fue hace cuatro o cinco años o por ahí o fue el año antes tuyo o el año después de irte tú más o menos debió ser puede ser puede ser pero entiendo que ese cariño de la afición os llega por ejemplo en Santiago tú que has estado ya en varios equipos entiendo que que notáis o que notas cómo es las distintas aficiones y cómo llega una afición u otra no sé si la de Santiago es diferente sí, sí como bien dice Gonzalo yo creo que la afición de aquí de Santiago es diferente es especial como dice ese ejemplo es claro también el año pasado también bueno el año pasado tampoco podemos vivirlo mucho con el tema del COVID que solo tuvimos un partido creo que jugamos aquí en casa pero bueno al final también el partido contra si no recuerdo mal aquí en casa contra Murcia que también a Murcia le salió todo y tampoco nosotros no jugamos nuestro mejor baloncesto y aún así la gente te anima vas al vestuario y te sigue animando y eso se agradece como jugador te dan ganas de seguir trabajando lo máximo posible para el próximo partido darles una alegría háblame de futuro Álex ya que te vas a quedar ahí toda la vida Gonzalo no le hemos dicho que menos mal que ha ido con novia porque ahí los casamos a todos o sea en Santiago de todos modos aún yendo con novia se casará con la novia en Santiago ya te digo yo y se quedará en Santiago a vivir eso no te lo ha contado todavía ¿no? no, no, no eso no pero tampoco no le digas eso a mi novia que es de Mallorca y como le diga eso madre mía no, no, no no se quiere quedar ¿no? dice que se quiere ir a Mallorca ¿no? no, no a ella le encanta Santiago pero como digas que se quiere casar aquí en Santiago eso no creo no pasa por el aro no, eso no creo oye Julio que tú lo has vivido hablábamos antes del tema de los sponsors de la afición de que esté al lado del equipo que es lo que va a marcar el futuro del obra es que tú eso lo has vivido por ejemplo en Vigo con el Celta Femenino con el Celta Femenino con Gestió Ibérica con muchos equipos porque me ha tocado también lidiar en los despachos y eso es es que no tiene precio lo que lo que tienes es a ver yo creo que un gestor de un equipo deportivo si el día tuviera 25 horas tendría ocupación suficiente para ocuparlas es tal el nivel de aspectos que tienes que tratar de controlar que tienes que tratar de dominar que es increíble y además que bueno aunque no es importante en este momento para los equipos como el Obraduro pero para el resto del tejido deportivo es muy importante es que hay que lidiar con el medio público y el medio público está dirigido muchas veces por políticos de distintas tendencias y muchas veces tienes que jugar con un grupo político en la diputación con un grupo político en la asunta y con otro grupo político distinto en tu ayuntamiento por ejemplo y esto dificulta de una forma tremenda porque bueno los egos de los políticos suelen ser generalmente bastante grandes menos el de mi alcalde que ya sabe es el mejor de todos que bueno además tengo que decir viva Vigo y que vengáis a ver las luces porque si no la próxima vez que veré me ahogo pero ya te digo es muy muy complicado la verdad que el buscar sponsor también es complicado porque ha habido una crisis galopante que ha apretado mucho a las empresas y obviamente cuando cuando las empresas tienen pérdidas lo primero que reducen es lo que no es sustancial y lo que no es sustancial es la publicidad y la propaganda yo creo que la clave en este en este país pasa porque vayamos a modelos de excepciones fiscales para la gente que patrocina eventos deportivos esto tiene que ir ya yo además es un tema que conozco profundamente porque bueno pues por mi trabajo tengo que estar embuido de toda la normativa que regula todo esto porque bueno mi ayuntamiento da subvenciones además de forma importante yo creo que hay que ir a una ley de mecenazgo inmediatamente como existe en otros países no como existe en Italia muchas veces la gente se pregunta ¿por qué Italia tiene los deportistas que tiene en voleibol en bater polo en baloncesto en atletismo en no sé qué pues por la ley del mecenazgo porque la gente los patrocinadores que apoyan al mundo del deporte allí pues tienen unas desgrabaciones importantísimas que después permite el que sigan invirtiendo en deporte y no sé por qué en España no hemos llegado se ha llegado por ejemplo en el tema universo mujer hay gente que se puede preguntar ¿por qué el deporte femenino en España está alcanzando las cotas tan altas que está alcanzando en estos momentos? Pues porque hay una ley o una especie de ley de mecenazgo para el deporte femenino que es el universo mujer y que eso ha propiciado que Iberdrola por ejemplo los involucre en apoyar el deporte femenino y que hayan salido y que estén saliendo las deportistas que están saliendo es que esa es la clave es que no hay otra Mira yo tenía yo no sé si tú recuerdas cuando yo empecé a trabajar en Porriño tenía un alcalde muy peculiar que pesaba 150 kilos Sí, me acuerdo que batió el récord del mundo de peso de miel y bueno este hombre que ya murió era un genio era un genio pero y entonces una vez me encargó me dijo Julio ¿por qué no preparas unos estatutos para hacer un patronato aquí en Porriño? Sabes que Porriño tiene una industria tremenda que tiene un pueblo de desarrollo brutal y que tenemos bueno pues es un pueblo gracias a Dios muy 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 solvente y entonces yo preparé unos estatutos me reuní con los cuatro gerentes de las empresas más importantes de Porriño para hacer eso para nombrar los patronos y entonces una vez explicado todo el tema él al final dijo bueno vamos a hacer una pequeña variación me vais a dar el dinero al ayuntamiento y yo lo reparto desde aquí claro los demás dijeron bueno eso es lo que faltaba macho vamos a dar nosotros el dinero y después te apunto hasta el tanto y al final el alcalde me explicó y me dijo mira entre que le den el dinero a unas empresas y le deban el favor a unas empresas prefiero darlo yo y que me lo deban a mí entonces ese es el tema los políticos prefieren ¿entiendes? pues dar limosna a los equipos que los equipos les tengan agradecidos a ellos y evitar que bueno pues empresas que estarían encantadas de vincular su imagen institucional ¿entiendes? pues al mundo del deporte de una forma más importante y ya no solamente de equipos profesionales sino como decías tú a ver ¿por qué Italia gana tantas medallas? porque tío porque hay pasta porque la gente puede ser profesional porque la gente entrena en buenas instalaciones ¿entiendes? y esa es la forma de que se crezca yo creo que tiene que haber un gobierno y se apuntaría un tanto importante que se dé cuenta de este tema ¿entiendes? o sea el deporte no puede estar tutelado por el Estado yo creo en la iniciativa privada permanentemente y la iniciativa privada tiene que elegir cuáles son los segmentos deportivos en los que quiere apostar ¿por qué? porque implica valores porque como Gonzalo decía antes porque me dedico a 400.000 niños a sacarlos de hábitos no saludables a crearles hábitos de buena conducta hábitos de buena educación en cuanto al tema alimentario que es un problema tremendo que tenemos en este país ¿entiendes? y que no se está cometiendo como debe ser y yo creo que el Estado no llega a todos esos aspectos y los clubes deportivos que controlan esa actividad son los que tienen que recibir el dinero para implementar las medidas necesarias para que esas políticas se desarrollen de forma mucho más excelente que lo que se hace ahora no, no, está claro está claro porque si no no, pero que es la realidad es que yo hace mucho tiempo que lo vengo que lo vengo hablando y cuando la gente dice no, es que claro es que tú hablas bien de Estrella Galicia porque te ayudan el canal no, hablo bien de Estrella Galicia porque está apoyando a un montón de equipos no solo gallegos sino de otras partes de España y porque veo a Carlos Sainz y lleva el anagrama de Estrella Galicia y veo a Mark Márquez y también y veo pues mira Bachi Bachi Manresa yo es que creo en toda esa gente y creo que hay que aplaudirla y hay que apoyarla independientemente de que hagan publicidad en mi canal o en cualquier otro canal o sea Bachi no hace publicidad en este canal pero tengo aquí su camiseta porque me la regalaron pero porque creo que hay que apoyar o sea es que si no nos vamos a quedar ahí en zona de nadie no en zona de nadie o sea ¿por qué en Barcelona 92? pues logramos lo que logramos porque hubo una involucración de un montón de empresas que apoyaron la Barcelona zona olímpica y eso generó y eso generó que los deportistas solo se dedicaran al 100% al mundo del deporte y que pudieran salir pues los deportistas que salieron en ese momento ya para acabar Gonzalo año antes y un después de la creación del Coliseum en Santiago y en el baloncesto de Santiago ¿te refieres al multiuso? sí al multiuso sí he dicho Coliseum multiuso sí bueno efectivamente era fundamental tener una instalación de ese tipo en Santiago bueno ya no solo para nosotros sino que es una instalación en la que acuden infinidad de personas que van a bueno pues a realizar una actividad física en Santiago es importantísimo porque bueno como bien apuntaba Alex antes llueve mucho y no es fácil hacer actividad a la ir libre y sí es fundamental bueno hay un montón de actividades que se llevan a cabo allí está claro que para tener un equipo en Liga Andesa tener una instalación como la que tenemos nosotros es básico es fundamental Alex imagino que cosas como la que ha hecho en Valencia con la alquería es sería lo ideal para que el baloncesto español no se estanque y sigue creciendo esa apuesta por ejemplo que están haciendo en Valencia tanto por el deporte por el baloncesto masculino como el femenino y sobre todo esa apuesta por darle las instalaciones adecuadas a la gente que empieza en la cantera es el ideal que podíamos soñar cualquiera de los que nos gusta el baloncesto sí, sí correcto ojalá todos los equipos de la Liga Andesa pudieran disfrutar de unas instalaciones así porque la verdad que es una gozada y podría disfrutar tanto los jugadores de primer equipo como la cantera y sería increíble poder trabajar ahí todo un club entero claro pero estamos en lo de antes Julio y Gonzalo y Alex al final es capital privado el señor Mercadona que tiene el dinero por castigo y dice bueno pues me voy a montar aquí pues me lo que me gusta es el baloncesto a mi equipo creo un equipo de baloncesto femenino que va a ser uno de los mejores de Europa y creo la alquería claro pero eso no está a la altura por eso hay que agradecerle a Raúl lo que ha hecho por el obra y a toda la gente que se ha involucrado en estos últimos en estos últimos años porque si no a lo mejor además de la de la afición de no haber existido esta gente igual no hubiéramos podido disfrutar de baloncesto de élite en Santiago no seguro que no bueno en este caso en el caso que mencionas pues el señor Ross ya no solo que es un amante de baloncesto sino que es un amante de su propia ciudad ha colocado a Valencia en el mapa de las maratones por ejemplo es decir bueno es entender eso entender que un equipo representa una ciudad y y bueno y buscar el apoyo de todos los agentes sociales y económicos que que pueden ayudar a que esa ciudad vaya hacia arriba en este caso pues en el mundo del baloncesto sin duda Julio ¿qué? Yo creo yo creo Siro que mira hay una dicotomía clarísima el deporte de base tiene que estar apoyado por las instituciones el deporte profesional tiene que estar apoyado por las empresas el deporte profesional tiene que hacer tiene que hacerse apetecible para empresas para como dice Gonzalo entiendes representen la imagen de las empresas representen unos valores y representen un ejemplo para la sociedad entonces la clave está en que esas empresas tengan ventajas que no se le pongan trabas para que ayuden a equipos esa es la clave fundamental y ahí es cuando tiene que haber el flujo del dinero yo como creo en la iniciativa privada y creo que cada uno hace con su dinero lo que le sale de las narices pues Bernardo se puede decir pues entonces lo que creo es que hay que ayudar a esa gente y no estigmatizarla es como el que me dice es que Amancio Ortega es un gilipollas porque no está impuesto si regala máquinas para tratar el cáncer no me toquen las pelotas ojalá hubiera 600.000 Amancio Ortega ¿entiendes? que él hace tributa tal como le marca la ley y que hoy digamos que el mundo global ¿entiendes? le permitiría tributar cero en España ¿entiendes? porque puede hacer una multinacional en Andorra otra en Marrakech y otra en Tángel y se acabó el problema ¿entiendes? entonces yo lo que creo es que hay que incentivar la iniciativa privada por supuesto la gente tiene que pagar impuestos está más claro que nada no es el debate que tenemos que hablar ahora pero yo lo que creo es que deporte de base instituciones públicas deporte profesional entidades privadas entidades privadas ayudadas por el Estado o sea ayudadas por el Estado en el sentido de que se le primen estas ayudas no puede tener el mismo tratamiento fiscal una empresa que emplee su dinero en proyectos sociales como es un club deportivo como es que la gente de Santiago vaya a ver el baloncesto como es que la gente de Santiago disfrute de un espectáculo como ese o como decía Alex como decía perdón Gonzalo anteriormente el caso de Valencia que hoy hay 17.000 personas en la ciudad y no hablamos ya nos estamos metiendo porque no es el momento pero cuando quieras podemos hablar de eso del negocio del deporte entiendes o sea porque hoy están 17.000 personas que están llenando las instalaciones hoteleras y los restaurantes de la ciudad de Valencia y eso tiene una repercusión que está perfectamente contabilizada lo mismo lo mismo que bueno pues el ejemplo que poníamos antes de Coña de Vigo con el tema de las luces bueno pues San Carlos es un crack tío ha creado unas expectativas que hay gente que se viene desde las palmas de Gran Canaria a ver las luces yo no voy a decir que yo las tengo cerquita y a lo mejor no voy pero bueno es un crack hay que crear dinámicas hay que crear corrientes de opinión y las corrientes de opinión no solamente se creen para eventos como las navidades sino que se crean también como se está creando en Santiago para un club de baloncesto como se ha logrado hoy bueno hablemos ya del presente y ya os despido que Álex tiene que mañana ir a recuperar ¿cómo veis la liga? en general Álex bueno yo creo que Madrid y Barça muy favoritos o le das más favoritismo al Madrid y al Barça bueno yo justo te iba a decir lo contrario yo creo que la liga andesa en los últimos años hay equipos muy competitivos también por ejemplo también el calendario de Madrid Barcelona Basconia que están jugando la Euroliga es muy exigente y las jornadas de doble jornada de Euroliga y llegan muy cansados y ahí es cuando los equipos de abajo tenemos la oportunidad de intentar ganarles pero ya te digo yo creo que favorito favorito no veo no veo a nadie pero bueno también yo creo que Madrid y Barcelona están haciendo un baloncesto muy muy atractivo y bonito y yo creo que eso es bueno igual les lleva por el título y el Obra nos va a hacer sufrir mucho nos vais a hacer sufrir mucho espero que no Gonzalo ha dicho que no estamos haciendo adictos a sufrir pero bueno esperemos que no oye Gonzalo ¿quién es tu favorito? ¿cómo lo ves? yo os digo mi opinión y es independiente de que yo siempre he confesado que soy del Madrid y cosas de estas a mí me da la sensación de que el Barça se ha quedado un poco cojo en profundidad de plantilla o sea porque está afrontando la temporada con 13 jugadores se ha lesionado ya Brines y yo creo que para una competición tan tan dura como es jugar la Euroliga jugar la Copa del Rey y jugar la Liga igual se puede quedar un poquito corto para cuando llegue el mes de abril mayo o principios de junio esa es la sensación que yo tengo no sé Gonzalo sí quizá bueno Madrid desde luego ahora sí recupera a Tom y a Randa tienen una profundidad de plantilla enorme es posible que ese sea un factor dando cuenta que en la temporada pasada creo que Madrid y Barça jugaron en torno a los 90 partidos claro son temporadas muy largas yo creo que ellos dos son para mí son favoritos a todos los dos Euroliga y por supuesto a Liga Andesa donde sí creo que se ha igualado mucho la Liga sin el resto yo creo que Madrid y Barça pues están a muy buen nivel y creo que bueno precisamente nosotros competimos pues más que dignamente contra contra ellos pero creo que la Liga la Liga se iguala mucho en el resto de los equipos está muy igualado sorprende lo de Breogán Gonzalo puede ser el equipo revelación puede ser el equipo revelación al que en estos momentos sí ¿no? el equipo revelación sí hasta ahora sí desde luego desde luego pues mira hay una cosa que también es muy importante que es cómo se identifica la afición con el equipo el ambiente que hay en su pabellón es espectacular vamos entonces yo creo que eso pues hace que jugadores pues que venían con alguna duda pues realmente pues ahora mismo se encuentren arropados en la ciudad arropados en el club las cosas empiezan a ir bien tienen pues eso un núcleo de jugadores nacionales muy muy positivos que eso también ayuda muchísimo muchísimo en ese caso pues a los hermanos Quintela por ejemplo ¿no? que son aparte de grandes jugadores pues son jugadores que suman mucho un colectivo y yo creo que ahí radica un poquitín un poquitín su éxito y que tienen también un gran entrenador en definitiva sí hasta ahora sí se puede decir que sea en el equipo revelación lo están haciendo muy bien Julio ¿cómo lo ves tú la liga? yo la verdad que no entiendo nada yo lo único que veo es cuando sale Bertito en el Madrid ¿cuándo sale? ¿quién? cuando lo cambia Alberto cuando lo cambia otra vez me voy a tomar un bocadillo no entiendo nada pero bueno Julio es que tú y yo nos quedamos cuando jugaban cinco y solo los cambiaban cuando ya o iban con la lengua afuera o tenían cinco faltas personales el otro día si lo pensaba macho ¿qué pedazo de jugador era Perico Anza tío? y era porque Perico Anza no jugó todo lo que merecía porque estaba el cabrón de Epi de Similio tío y no había forma hasta que se moría no salía nunca y cada vez que salía Perico Anza a mí me encantaba a ver joder todo es por presupuestos hay presupuestos que el Madrid y el Barça es que tienen que ganar todo después oye pues hay Unicaja está apostando un poquito pero está pasando Canutas Valencia tampoco acaba de marchar aunque a mí me encanta su entrenador y yo creo que que tirará para adelante pero es que el potencial que tiene es que lo de los cinco minutos de ayer en Euroliga los cinco últimos minutos del Madrid fueron de risa tíos empezaron a apretar cinco minutos y se acabó el partido ni Maccabi ni su prima ni nada pero venga vamos a defender un poquito aunque no la metamos da igual ya la meteremos un poquito entonces creo que que no hay no va a haber liga yo estoy contento con que el Obra vaya ganando partidos que el Breogán vaya ganando partidos a ver que pasa el día tres que sé que vamos a ir a verlo y que a ver que bueno yo querré que gane el Obra tío lo siento por los demás yo voy con el Breogán yo lo siento pero voy con el Breogán ese día yo es que soy de Lugo joder tienes casi todo bueno pero tenías el defecto de ser de Lugo claro pero de verdad Ciro yo no veo que veo que hay una una primacía de esos dos que están por encima Chus Vidaurreta hace milagros con sus equipos Porfi también está haciendo maravillas pero veo que al final las cosas suelen ser lo que tienen que ser y el potencial que tiene el Madrid este año me parece brutal el Barça bueno pues también lo que dices tú está bien pero yo veo al Madrid no sé yo no sé qué opina Gonzalo pero a mí jugar contra el Madrid debe ser como una tortura con un martillo pilón que sabes que en un momento determinado luches lo que luches te van a dar un martillazo que te sacan del campo Oye Alex y estar en el Madrid como estuviste tú ¿se pierde un año o se gana un año? Pues la verdad que yo aprendí muchísimo aparte de pásamelo muy bien la verdad que en el día a día entrenando con ¿qué es eso? con los mejores de Europa es increíble y cada día es una lección ya te digo en mi posición justo ese año tenía al Chapu a Felipe a no, lo ponían fácil Randolph lo tenía complicado pero no la verdad que muy buenas experiencias y aprendí mucho ¿y Pablo bien? muy bien la verdad que también yo te digo en el día a día también intenta ayudar a todo el mundo a los jóvenes a los mayores y es increíble la verdad es que algo debe tener ¿no Pablo? porque igual que Moncho ¿no? porque cuando llevas tanto tiempo y después por ejemplo en el caso por ejemplo de Pablo en el Madrid es que hay americanos yo que sé Randolph Trey Tonkins Jeffrey Taylor es que JC Carro o sea es que hay gente que ya lleva cinco y seis años porque todavía dicen los nacionales y dicen va aguanto al Pablo de los cojones aunque me esté dando la vara pero dicen los americanos que oye que pueden cambiar y cobrar lo mismo en cualquier otro equipo si aguantan es porque porque están a gusto ¿no? porque están a gusto con el equipo y con Pablo sobre todo sí yo creo que aparte de lo buen entrenador que es yo creo que el gestionador de vestuario es increíble que todo el mundo se sienta a gusto ¿se parece Moncho y Pablo o no? sí yo creo que el tema de gestionar el vestuario sí yo creo que hacen que todo el mundo esté en su rol que esté contento en su rol y que exprimir al máximo y que den el máximo en la pista que es lo importante al final para ganar los partidos bueno cambian en que el inglés de Moncho haga llegado ¿no? sí pero llega llega oye que muchas gracias que ha sido un placer estar con vosotros joder recordar sobre todo viejos tiempos Álex hacía tiempo que que no hablaba con él desde que estaba yo creo que desde que estabas en Madrid yo creo algún viaje me mandaste cabrón cuando narraba los partidos que después le contesté y dijo no no perdóname no sé qué ¿te acuerdas o no? que me mandaste un viaje por Twitter puede ser puede ser sí pero además estuviste muy bien porque te mandé te contesté y dijiste ostia perdóname discúlpame que no quería era una coña que te quería hacer pero bueno a mí me gusta la gente como Álex que te pega ahí un viaje pero que después sabe también decir oye pues mira igual me he pasado como es que me estaban metiendo Álex en aquel momento claro la gente asociaba y ya acabó asociaba cuando yo vuelvo otra vez digamos al baloncesto aunque yo ya estaba en cope desde el 2010 pero claro la gente en el 2014 le parece que yo voy al baloncesto a narrar partidos y para ellos era un futbolero claro me pasó lo contrario cuando entro en las tertulias que decían que hace un tío de baloncesto metiéndose a comentar a comentar fútbol y cuando llego a narrar los partidos en Telecinco claro la gente me asociaba al mundo del fútbol más que al mundo del baloncesto y me cayeron hostias vamos como panes muchas merecidas porque confundí algún nombre o algunos nombres y Álex fue uno de los que mandó algún recuerdo imposible bueno nada gracias Álex tío a ti y a vosotros saludo recupérate pronto muchas gracias nos vemos nos vemos gracias dale un abrazo a Moncho y que tengáis mucha suerte que no nos hagáis sufrir mucho los gallegos lo justo y necesario para teneros ahí enganchados eso sí también es verdad y que sigues jugando tan bonito al baloncesto que a mí me encanta como el tema de cómo juega el equipo puedes ganar o perder pero es un poco lo que hablábamos de Pablo que por encima además de ganar es que encima ha enganchado otra vez a la gente por ejemplo del Madrid al baloncesto que iba la mitad de la gente al Wissing Center y ahora pues lo llenan entonces eso es una una delicia gracias el cómo consigues resultados es tan importante como los resultados estoy de acuerdo gracias Gonzalo muchas gracias gracias a ti un niño que te quiero ya lo sabes que se nos han oído muchos amigos y creo que ese tendría que es el motivo para que nos viéramos más si es verdad si la verdad que cada vez que pasa el tiempo pues los extraño más pero por lo menos en mi caso están en mi corazón y me acuerdo permanentemente de 20 millones de anécdotas y como diría como diría el gordo ahora si lo deja te dejo si vamos a tomar algo efectivamente gracias Juliño un abrazo un aperta bueno mi rey un abrazo todos gracias adiós gracias